Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez empezamos en Costa Rica donde una especie endémica de anfibio neotropical conocida como la rana de vientre rojo fue encontrada luego de no ser observada durante tres décadas, un hecho de valor incalculable para la ciencia, así lo afirmaron los científicos involucrados en el hallazgo. La especie endémica cuyo nombre científico es craugastor escocés es el nombre científico de la rana de vientre rojo que fue hallada por los biólogos de la Universidad de Costa Rica Gilbert Alvarado y Randall Jiménez en el Parque Nacional del Agua ubicado en la provincia de Alajuela, una zona de amplios bosques nubosos de este país centroamericano. El hallazgo se produjo el 19 de septiembre del 2016 durante un trabajo de muestreo de anfibios. La rana es una hembra adulta de color café, tiene su vientre de color rojo y mide 6,2 centímetros y permanece bajo protección de los científicos. Esta rana tiene dos características importantísimas que son las que nos hacen saber qué es ella, una de las características más sobresalientes es el vientre rojo, dentro de este grupo de ranas que les comentaba que son ocho especies en el país, ella es la única que tiene el vientre rojo, entonces esa característica para nosotros es fundamental. Esta especie de rana no había sido observada desde 1986 en los bosques de los volcanes Barbas y Poas, en el centro del país. Posteriormente en el 2004 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró extintos tres anfibios, de los cuales dos han vuelto a aparecer, la rana del vientre rojo y el sapo sordomudo. El único que queda dentro de esa lista es el sapo dorado, que según los investigadores se le considera la primera víctima del calentamiento global. Para la ciencia perder una especie o para la biodiversidad es un golpe durísimo, porque cada especie responde a millones, millones de años de evolución y diseño biológico y cada especie tiene una función biológica dentro del ecosistema. Costa Rica es un pequeño país centroamericano con solo 4,7 millones de habitantes, pero alberga cerca del 4,5% de la biodiversidad del planeta, es decir, es uno de los 20 países con la más alta biodiversidad en el mundo. Más de mil millones de personas en todo el mundo dependen de los alimentos del océano, como su principal fuente de proteínas, pero a medida que los mares del planeta se contaminan, la vida marina enfrenta las devastadoras consecuencias. Para hallar soluciones, más de 4,000 líderes gubernamentales y sociales se reunieron en Nueva York. Contaminación, plásticos, sobrepesca. Los océanos del mundo son cada vez más insalubres y el hombre es el mayor responsable, según Peter Thompson, presidente de la Asamblea General de la ONU. El océano está en problemas profundos. No son cosas que han estado ocurriendo de forma natural. Todos estos problemas son creados por el hombre y es nuestra obligación encontrar las soluciones para ellos. El cambio climático también está enfermando al océano. A medida que el planeta se calienta, más dióxido de carbono se emite en la atmósfera y el océano lo absorbe. Esto transforma el nivel de acidez del agua, hiriendo de muerte a la vida marina, especialmente los mariscos y los arrecifes coralinos. A este fenómeno se suman tendencias meteorológicas, como el niño, eliminando los medios de subsistencia de los pescadores. Cuántos más atunes terminan en alta mar, más expuestos están a la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, una amenaza importante para la sostenibilidad de la pesca de atún y para nuestras economías. Otra amenaza para los océanos, el plástico, las botellas, bolsas, contenedores, incluso partículas microscópicas de ropa de poliéster y otros productos, son peligrosos debido a que los peces los ingieren y luego terminan en nuestras mesas. Indonesia es el segundo mayor contaminador del océano después de China, según el Conservatorio de los Océanos. El gobierno indonesio ahora está instituyendo leyes que van a impedir que el plástico se introduzca en el mar, porque va a afectar los trabajos en la industria hotelera si las playas y el mar están llenos de plástico. Los océanos sanos contribuyen directamente a la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud, el agua limpia, las energías renovables, los medios de vida sostenibles y el trabajo decente, el crecimiento económico y la regulación del clima, por nombrar solo algunas áreas de impacto. Los organizadores de la Conferencia Oceánica de la ONU esperan un llamado a la acción y una variedad de compromisos nacionales voluntarios para reversar el fenómeno de la contaminación y tener, una vez más, océanos saludables. Miguelana Rivera, Voz de América. A pesar de la gran contaminación de los océanos, tenemos buenas noticias porque especialistas del Sea Shepherd lograron filmar con un dron el comportamiento de un sifio de cubier, uno de los cetáceos más esquivos de los océanos en el estado de Baja California, México. Un dron grabó el comportamiento de un sifio de cubier, uno de los cetáceos más esquivos de los océanos, en la isla Guadalupe, en el norteño estado de Baja California, en México. Los sifios son los cetáceos buceadores más dotados de la naturaleza y sus inmersiones pueden rebasar las dos horas y rozar los 3.000 metros de profundidad. Esta es la segunda vez que los especialistas de Sea Shepherd obtienen imágenes de la rara especie de ballenas. De acuerdo con especialistas, las imágenes permiten descubrir cosas que no se sabían del animal, como el movimiento de sus cabezas y cuánto se miran entre sí. Esta expedición marca el regreso de los científicos de Sea Shepherd a la isla de Guadalupe. La primera expedición fue realizada en octubre de 2016 y reportaron las tasas más altas en la observación de las ballenas cubier. Sus descubrimientos sugieren que podría ser una población residente de la isla mexicana. Los países de Centroamérica son destinos muy apetecidos por los turistas del mundo. Es por esta razón que la especialización de quienes se dedican a este negocio es vital y muy importante para mantener los estándares del turismo internacional. Especializar a los guías turísticos de Centroamérica en temas como senderismo o gastronomía resulta necesario para fortalecer la atención a turistas extranjeros. A esta conclusión llegaron los participantes del encuentro regional de guías turísticos de Centroamérica, entre los que se encuentran especialistas de Colombia, México y Perú. Una de ellos es la subdirectora de certificación turística de la Secretaría de Turismo de México, Lina Isabel Chávez. Bueno, sin duda es importante porque los guías turísticos son nuestros embajadores. Entonces el poder compartir experiencias de otros países nos aporta en tomar mejores prácticas de cada uno de nuestros países y poderlas implementar en los lugares de origen de cada uno de los guías. El avistamiento de aves o idiomas como el alemán o el francés son otros de los temas en los que se propone especializar a los guías. En el encuentro representantes de cámaras de turismo, guías turísticos y expositores latinoamericanos intercambiaron el modelo de trabajo y experiencia del país al que representaban. Todas las recomendaciones resultantes del encuentro de dos días serán presentadas a los ministros de turismo de la región en el marco de las reuniones del Consejo Centroamericano de Turismo. Seguimos con más curiosidades. Tras dos años de trabajo, finalmente el láser ha logrado traer a la vida los frescos de dos de las catacumbas de Santa Domitilia en Italia. Más de un milenio y medio después de su realización, los frescos de dos de los más importantes cubículos de las catacumbas romanas de Santa Domitilia recuperan su esplendor gracias a la magia del láser. La revolucionaria técnica ha permitido tras dos años de trabajo recuperar la historia de este lugar donde se enterraron a ricas familias romanas convertidas al cristianismo. En los 14 kilómetros de pasillos que forman las inmensas catacumbas de Santa Domitilia se encuentran las muestras de la pintura funeraria de los primeros cristianos desde sus orígenes hasta los siglos IV y V cuando dejaron de ser perseguidos por el emperador Constantino. Los frescos que han salido ahora a la luz pertenecen a una tumba de un alto dirigente de la Anona, un órgano encargado de la gestión y distribución del trigo en la antigua Roma. Sin embargo y aunque la restauración, que ha costado cerca de 60.000 euros, ya ha estado a cargo de la Comisión Vaticana, ha concluido esta semana, aún no se prevé su apertura al público. Lo que sí se puede visitar es el pequeño museo que se ha creado a la entrada de las catacumbas y que reúne sarcófagos con escenas mitológicas, bustos y otras series de restos arqueológicos funerarios. Los restos más antiguos conocidos del Homo Sapiens, datados hace entre 300.000 y 350.000 años, han sido hallados en el yacimiento arqueológico Jebel Irhout en Marruecos, cambiando la historia de nuestros antepasados. El Homo Sapiens tiene 100.000 años más de lo que se pensaba y su origen no está en Etiopía, sino en Marruecos. Así lo concluye un estudio realizado por expertos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y que publica la revista Nature, un descubrimiento que cambiaría el lugar y fecha del origen de los homínidos. Los restos más antiguos del Homo Sapiens han sido hallados en el yacimiento de Jebel Irhout, a unos 150 kilómetros al oeste de Marrakech. Tienen entre 300.000 y 350.000 años de antigüedad, 100.000 años más que los fósiles más antiguos encontrados hasta ahora. Entre los restos se incluye esta mandíbula, perteneciente a un niño de entre 7 años y medio u 8, explica el paleoantropólogo francés Jean-Jacques Hublin, coordinador de la investigación. Uno de los cráneos analizados presenta morfología facial, mandibular y dental que vinculan con restos humanos considerados anatómicamente modernos. Y aunque el cerebro es grande, tiene una forma distinta a la de los humanos modernos, por lo que los expertos consideran que representa la fase de evolución más temprana del Homo Sapiens. Hasta ahora la mayoría de los investigadores pensaba que los humanos modernos descendían de una población que vivió en el este de África hace 200.000 años. Pero la nueva investigación indica que el Homo Sapiens se extendió por todo el continente hace unos 300.000. Pasamos a temas tecnológicos. En la actualidad todos los viajeros dependen de uno de los sistemas de navegación por satélite, conocidos comúnmente como GPS, donde la G significa global. Los científicos de la NASA lanzarán experimentos con el objetivo de cambiar ese significado global por galáctico y para ello planean utilizar estrellas de neutrones como referencias de posicionamiento. El lanzamiento de la nave espacial de carga, Dragón, hacia la Estación Espacial Internacional podría marcar un hito en la historia de la investigación espacial, como el comienzo de un futuro sistema de navegación interestelar. Junto con suministros frescos, el Dragón lleva un telescopio especial, llamado Neutron Star Interior Composition Explorer, o NICER, que mirará de cerca a las misteriosas estrellas. Estas, según el científico Zamen Arzomanian, son pequeñas, de unos 15 a 20 kilómetros de diámetro, pero pueden contener la masa de hasta dos de nuestros soles, lo que las hace tan densas que una cucharadita de materia de una estrella de neutrón pesa unos 10 millones de toneladas. En esos tipos de densidades no sabemos cómo se comporta la materia, no sabemos qué es la materia, así que no sabemos de qué está hecha la estrella de neutrón, no sabemos lo que ocurre dentro de ella. Pero la estrella de neutrón tiene otra característica potencialmente útil. Sus polos norte y sur emiten fuertes rayos X, y a medida que giran rápidamente a velocidad constante, si esos rayos brillan en nuestra dirección, podemos verlos como balizas pulsantes. La sincronización extremadamente estable de esas señales y el hecho de que están en posiciones fijas con relación a la Tierra las hace similares a los satélites GPS. En el experimento apodado Sextant, los científicos explorarán la posibilidad de usar pulsares para navegación interestelar precisa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Impresionante esta noticia. Un nuevo sistema de reconocimiento facial presentado por innovadores japoneses podría mejorar la seguridad y los chequeos de identificación en grandes concentraciones como en conciertos y en eventos deportivos. Es una demostración del sistema de reconocimiento facial de Tapirs Company. Su creador, Takaaki Tomizawa, dice que ayudaría a reforzar la seguridad en conciertos y masivos certámenes en vivo. El sistema de reconocimiento facial identifica a una persona mediante la comprobación de dos fotos faciales, una registrada por adelantado al comprar el boleto y la otra para ser filmada cuando la persona entra al concierto o al certamen. El sistema se ha utilizado en Japón desde 2014 y puede apoyar la seguridad en certámenes a gran escala que incluyan a más de 100.000 personas. El sistema, además de reconocer al titular del billete, lo identifica en su asignación del asiento que ocupará. Según la compañía, el sistema acelera el proceso de verificación de identificación hasta en un 30%. Al controlar la información de quién entró, quién salió y cuándo lo hizo, podemos asegurar qué tipo de personas se reúnen en un concierto o en el lugar de una competencia deportiva y si hay alguna persona sospechosa o no. Tomizawa sostiene que el sistema también puede ayudar a evitar que los boletos de conciertos sean revendidos de manera ilegal. Henry Llanos, Voz de América. Y seguimos aquí con más curiosidades. La diversificación es una estrategia en alza en algunos sectores de la agricultura estadounidense. En algunas áreas del estado de Oregon, algunos viticultores se están lanzando a explorar los atractivos que ofrece el cultivo de la marihuana. Los fértiles valles de Oregon han producido múltiples vinos de prestigio, pero las condiciones terrestres también son ideales para otra planta, la marihuana, que como en otros 26 estados del país, es ahora legal. Tenemos variedades como Slow Flow, Obama, OXGDP, eso es todo aquí. Bill Steele comenzó a cultivar marihuana medicinal en su viñedo de Cohorn el año pasado. El año pasado cultivamos unas 30 plantas y tuvimos 5 variedades distintas. Este año llegaremos casi a las 60 plantas. Los propietarios de los viñedos Deer Creek cultivan cannabis para uso recreativo. Creo que nos puede ir bien en la industria del cannabis, porque tenemos experiencia en la industria del vino y creo que hay muchos paralelismos. Sin embargo, también hay disputas, ya que algunos viticultores denuncian que la marihuana abusa de los recursos acuíferos y temen que el olor de las plantas afecte a las uvas. Pero Barbara Steele cree que el vino y la marihuana pueden prosperar juntos. Sería fenomenal si la excelente región de cultivo de Applegate pudiera suministrar a ambos cultivos por igual y la convirtiera en una cosecha viable. Pero las granjas de marihuana de Oregón todavía tienen un largo camino hasta llegar a los 100 millones de dólares que produce en su estado la industria vinícola. Arturo Martínez, Voz de América. Una cárcel en Chicago sirve a algunas de las mejores pizzas italianas de la ciudad. Los presos están haciendo pizzas gourmet para sus compañeros. Es parte de un programa de entrenamiento llamado Recipe for Change, Receta para el Cambio, donde los reclusos pueden adquirir habilidades para conseguir trabajo después de que sean puestos en libertad. Uno no espera que detrás del alambre de púas y las puertas de seguridad en la cárcel del condado de Cook en Chicago. Los reclusos estén haciendo pizzas gourmet en un horno de primera línea. Puedo trabajar con el horno, puedo hacer las pizzas, puedo hacer la masa, puedo hacer muchas cosas y me gusta todo lo que hago. Para algunos prisioneros trae sentimientos de la época antes de que terminaran en la cárcel. Memorias de cuando eras libre y estabas pasando un buen rato. Alrededor de 200 deliciosas pizzas se hornean cada semana y se entregan a otros reclusos en la cárcel que no pagan más de 7 dólares por cada unidad. Y cuando entregas la pizza, su cara es como, oh, mi pizza está aquí. Los ojos se encienden como si fuera Navidad. Les encanta, les encanta. Siguen ordenando cada semana. Los cocineros son guiados por un chef italiano. Yo uso todos los mejores ingredientes. La mayoría de la gente aquí no sabe lo que es albahaca, lo que es calabacín. Así que eso es de lo que usted sabe. Este programa se trata, también se trata de cultura. Él cree que dar a los prisioneros un descanso de su usual comida poco apetitosa puede tener un efecto positivo en su comportamiento. A través de la comida trato de enseñar, ya sabes, cómo cambiar en la vida. Y el programa parece estar funcionando. El chef nos hace sentir como que tenemos que tener un plan cuando nos levantamos de aquí para mantenernos fuera de problemas y no volver a este entorno. El dinero recaudado de las pizzas se destina al programa Recipe for Change que espera conseguir un camión de comida para vender pizzas fuera de la cárcel incluyendo el Palacio de Justicia que está muy cercano. Celia Mendoza, Voz de América. Las Naciones Unidas pronostica que para el año 2025 casi 2 mil millones de personas vivirán en lugares donde no hay suficiente agua para vivir. Y dado que en promedio el agua representa alrededor del 60% del cuerpo humano, no tenerla presenta una serie de efectos devastadores que van mucho más allá de estar sedientos. Es por eso que una nueva tecnología para convertir agua salada en agua potable tiene tanta promesa. La falta de agua puede ser tan peligrosa y mortal como la peor epidemia y es muy común. Es por eso que un simple filtro de grafeno significa tanta promesa según Raúl Rabendram Nair de la Universidad de Manchester. Tomamos una mezcla de agua sucia y aceitosa y pasamos esta agua a través de una bomba. Esto es una membrana de óxido de grafeno y el agua pasa a través de ella y resulta en agua limpia que sale aquí y agua sucia que regresa aquí. Los investigadores de la Universidad de Manchester utilizan un filtro de grafeno porque es fuerte, altamente flexible, eléctricamente conductor y transparente. También es de solo un átomo de grueso lo que significa que es lo suficientemente pequeño como para filtrar los átomos de cloruro de sodio. El problema era que cuando coloca la membrana en el agua el tamiz se engrandece. Hemos resuelto ese problema así que ahora podemos tomar esta agua salada y volver a colocarla en nuestra nueva unidad de filtración donde podemos filtrar incluso el cloruro sódico más diminuto. Los investigadores dicen que el proceso es más rápido que la tecnología de desalinización actual y si este pequeño filtro se produce a gran escala de forma industrial podría ser más asequible. El equipo también trabaja en la fabricación de un filtro portátil a pequeña escala que podría asegurar agua limpia en áreas sin agua corriente. Henry Llanos, Voz de América. No solo la falta de agua potable es un problema sino que luchar contra el hambre en todo el mundo es un desafío único. No solo se trata de conseguir la comida para aquellos que la necesitan sino que también en el caso de las proteínas el cultivo de alimentos que sostengan a las personas. Un grupo de investigadores de California tendría una respuesta efectiva a este desafío. Se calcula que 790 millones de personas en todo el mundo padecen desnutrición crónica. La mayoría de esas personas viven en países en desarrollo lo que crea un mayor reto logístico para conseguir alimentos para quienes más lo necesitan. Como si fuera poco el genetista de algas Stephen Mayfield sostiene que hay un problema más profundo. De hecho, el mundo no carece de calorías. Lo que escasean son las proteínas y los ácidos grasos esenciales. Pero las algas nos muestran una luz de esperanza porque en ellas ambos se pueden encontrar en abundancia. Las algas son naturalmente muy ricas en proteínas y en lípidos y estos son los tipos de alimentos que el mundo realmente necesita. Mayfield y su equipo han creado unas algas ricas en proteína que se pueden secar y utilizar como un suplemento alimenticio nutritivo. Aquí hay uno que acabamos de terminar y lo que hacemos es simplemente tomar esto y secarlo. Como se puede ver, se genera un polvo verde muy agradable que es perfectamente comestible. De hecho, sabe muy bien. La gran idea de Mayfield es que algún día las algas podrían reemplazar las enormes cantidades de tierras ocupadas por los agricultores que producen proteína de carne o soya. Todavía no hay productos comercializables pero Mayfield espera que las algas sean una forma de ayudar a exterminar el hambre crónica en todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América. Gracias por acompañarme durante esta media hora de curiosidades. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!